Ay, pero regálame una noche No puedo con esta soledad a mi querer Ay, soledad y frío en mi alcoba Y esta noche quiero yo irte a buscar Prepararé la mejor noche Inolvidable noche de fuego y maldad Apagaré la luz, música suave habrá Y un perfume que tu cuerpo tocará ¿Qué estás pensando tú de mí? ¿Por qué me miras tanto así? ¿Será que al fin te entregarás a mí? La luna estará observando en todo momento Y una suave brisa vendrá hasta aquí Tus ojos brillarán, tu boca sorreirá Y beberemos del licor hasta olvidar Aquí estoy sola por la noche Esperando tu llegada Y tú, oye, me tienes miedo papá Mira, mira que yo no hago nada Regálame una noche Regálame una noche Una noche de emoción papá Regálame una noche Regálame una noche Una noche de ilusión Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche Ay, pero regálame esta noche Una noche Hay un cachito pa' huele Un cachito pa' huele papá Una noche Yo quiero contigo ir a bailar tú, eh Una noche Y si tú quieres nos vamos a pasear en coche Una noche Ay, llévame, mulato, hasta la luna Una noche Oye, pero no me tengas miedo, papá Yo solo quiero una noche, papacito Llévame, llévame contigo Una noche Una noche